El riesgo es un producto que tiene un valor. Desde el peor momento de la crisis se han creado ya casi un millón novecientos mil empleos. Crisis con políticas adecuadas. Estamos en un mundo en el que el riesgo es más caro. No estamos en una crisis económica. Crisis mundial en el capitalismo. Se hundió el sistema económico. Crack de la bolsa en Japón. 90 millones de nipones al paro. Adiós Mr. Sandy. Adiós Mr. Casa. La nueva crisis económica está a la vuelta de la esquina. En eso coinciden muchos analistas y también expertos del mundo de las finanzas.